Señora Presidenta, por favor le solicito la reconsideración de la moción número 2. Gracias. Proceda, señor Secretario. Hemos escuchado la intervención del asambleísta Alejandro Jaramillo, ponente del informe y presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Número 2. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ha solicitado el asambleísta Alejandro Jaramillo? La reconsideración de la votación de la moción número 2. La moción número 2 corresponde al bloque de las ratificaciones por la ratificación de los artículos 5, 7, 8, 10 y 12 que reforman el Código Orgánico Integral Penal, 13, 14, 15, 19 que reforman el Código de la Producción, 22, 23, 24 que reforman la Ley Orgánica de Prevención del Delito de Lavado de Activos, 26 que reforman la Ley de Comercio Electrónico y disposiciones transitorias de la 1 a la 10. Para la votación de esa moción número 2 se registraron un total de 135 asambleístas, 89 fueron los votos positivos, hubo un voto negativo, no hubo votos en blanco, 45 fueron las abstenciones. Allí reiterar que para el bloque o para las ratificaciones se requería de una mayoría calificada, estos son 91 votos, sin embargo fueron 89 en total los votos de respaldo. De ahí que el asambleísta Alejandro Jaramillo en este momento solicita la reconsideración de los resultados de la votación de esa moción número 2, Diana. ¿Y qué es la reconsideración? La reconsideración se encuentra en el capítulo número 14, sección 1, que establece las formas de votación. Respecto a la reconsideración, el artículo 145 dice lo siguiente, cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o por las comisiones especializadas, en la misma o en la siguiente sesión. Se trata en este momento de la misma sesión. La reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas. No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado. Significa que en este momento, una vez que ya se lleva adelante el registro y que ya comience la votación, si la mayoría del Pleno absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional decide dar paso a la reconsideración, nuevamente se sometería a votación la moción número 2 y que ya daba cuenta Belkis. Si no, los resultados quedarían tal cual se dieron. Esto significa que se quedaría esta moción con 89 votos afirmativos, 45 abstenciones, un voto en contra y cero votos en blanco. Recordemos que esta votación no fue suficiente para que se pueda aprobar esta moción número 2. Así que vamos a estar a la expectativa, conocer cómo quedan los resultados. En aquella votación participaron 135 asambleístas. Hasta el momento se han registrado ya 126 asambleístas por el sistema de curul electrónica. Se lleva adelante, sí, este registro y luego del mismo se procederá a la votación. Si la mayoría de asambleístas optan por dar paso a la reconsideración, pues tienen que votar de manera afirmativa. Si la decisión es contraria, pues veremos cómo se pinta en el mapa del Pleno de la Asamblea Nacional los votos en contra que usted siempre identifica con el color rojo. Esto indicamos a quienes siguen la transmisión por TVL Televisión Legislativa y también por la transmisión que se realiza en las páginas de Facebook, tanto de la Asamblea Nacional como de la Radio de la Asamblea Nacional y también por la página de Facebook de TVL Televisión Legislativa. 129 asambleístas ya cuando el reloj indica que son las 13 horas con 58 minutos, una hora menos en la región insular. Llevamos a ustedes los detalles de la continuación de la sesión 713 del Pleno de la Asamblea Nacional, continuación que fue convocada para este viernes 2 de julio. Esta sesión del Pleno número 713 continuó en esta jornada, esta mañana, alrededor de las 10 horas con 30 minutos. Se dio lectura al informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República, el proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. Intervinieron un total de siete legisladores. Intervino en su calidad de ponente el asambleísta Alejandro Jaramillo, quien además preside la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que dio trámite a esta iniciativa. También se registraron las intervenciones de los asambleístas Gruber Zambrano, por Santo Domingo de los Áchilas, Diego Ordóñez, por Pichincha, Viviana Veloz, por Santo Domingo de los Áchilas, Lucía Plasencia, asambleísta, por Loja, Juan Cristóbal Lloreda, asambleísta, por Azuay, y Patricio Cervantes, asambleísta, quien representa la provincia de Inbabura. Siete intervenciones en total alrededor de esta objeción parcial presidencial a este proyecto de reformas, tras lo cual pudimos escuchar al ponente nuevamente, al asambleísta Alejandro Jaramillo, quien daba cuenta precisamente de las mociones que serían sometidas a votación. De un lado, la moción por el allanamiento a varios artículos. De otro lado, una segunda moción por el bloque de ratificaciones a otro número de artículos y adicionalmente un tercer bloque o una tercera moción por el bloque también de ratificación de dos artículos puntualmente que reforman al Código Orgánico Integral Penal. La moción número dos, que es sobre la cual en este momento va a decidir el pleno si se reconsidera o no la votación, dice textualmente lo siguiente, que se tome votación para aprobar la ratificación a los textos de los siguientes artículos del proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. Aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, artículos números cinco, siete, ocho, diez y doce, que reforma al Código Orgánico Integral Penal, trece, catorce, quince y diecinueve, que reforma al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, veintidós, veintitrés y veinticuatro, que reforma a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavados de Activos y del Financiamiento de Delitos, veintiséis, que reforma la Ley de Comercio Electrónico y las disposiciones transitorias de la uno a la diez. Vamos a conocer en pocos segundos qué decide finalmente el Pleno de la Asamblea Nacional, si da paso o no a la reconsideración de esta votación que destacamos. En la misma participaron ciento treinta y cinco asambleístas, ochenta y nueve votos afirmativos, cuarenta y cinco abstenciones, un voto en contra y cero blancos. Ya bien señalaba Belkis en el debate de este informe no vinculante, participaron en total siete asambleístas, contando, por supuesto, al asambleísta ponente del mismo, que fue el asambleísta Alejandro Jaramillo. Él, en su intervención, sostuvo que se recibió las observaciones de los jefes de las bancadas, lo que permitió definir los textos de ratificación y allanamiento. También dijo que el delito de contrabando aduanero cobra importancia la clandestinidad de la acción. Sobre la reforma al COIP, explicó que la Comisión de Justicia se allana a dos objeciones de las nueve remitidas respecto al COIP por el Ejecutivo y sugieren la ratificación en los demás textos, como en el caso de los delitos aduaneros y sus sanciones. Explicó, además, que el delito de contrabando aduanero es idéntico al tipo penal de la defraudación fiscal. Señaló que es fundamental el control y aplicación del poder punitivo de manera proporcional. Fundamentó la posición especificando la reforma a cada uno de los cinco cuerpos legales en los temas delitos aduaneros, proporcionalidad de las sanciones, lavado de activos, conductas relacionadas con el comercio ilícito y otros. Eso fue la explicación del asambleísta Alejandro Jaramillo, que concluyó, por supuesto, indicando la moción, que iba a presentar una moción de allanamientos, una segunda de ratificaciones y una tercera, con un bloque compuesto por aquellos articulados aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional, pero que contenían nudos críticos. Luego intervino el asambleísta Gruber Zambrano, representante de Santo Domingo de los Sáchilas. ¿Qué dijo el asambleísta Zambrano? Pues él subrayó que los textos de la reforma permiten la concordancia entre los cinco cuerpos legales. Recordó que existe una diferencia de enfoque respecto al Comité Interinstitucional para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito. Luego, en el uso de la palabra, estuvo el asambleísta Diego Ordoñez de Pichincha, quien manifestó que el contrabando se da cuando los costos de productores nacionales por impuestos, aranceles, se vuelven poco competitivos. El problema de fondo es atacar esto. Por ello, habló de la necesidad de una solución estructural refiriéndose al tema del contrabando. Además, dijo que es necesario, consideraba necesario contrastar las ideas con los modelos de desarrollo. Analizó las circunstancias de las infracciones aduaneras como parte de un marco estructural para que la ley sea efectiva, se requiere un nivel de control, afirmó el asambleísta Diego Ordoñez, representante de la provincia de Pichincha. Luego intervino la asambleísta Viviana Veloz, ella representa la población de Santo Domingo de los Sáchilas. Ella sostuvo que la constitución es la que brinda validez en resto de normas. Con este proyecto de ley, dijo la asambleísta, se pretende que el Estado, con su poder punitivo, persiga a los pobres, favoreciendo a las grandes transnacionales. Llamó a tener cuidado con lo que se aprobará, mencionó que el Comité Interinstitucional se encargará de establecer una política clara respecto al contrabando, asimismo reflexionó sobre la proporcionalidad de las penas y mínima intervención penal a fin de no lesionar los bienes jurídicos. Fue lo que sostuvo en su intervención la asambleísta Viviana Veloz, recalcamos, quien representa a Santo Domingo de los Sáchilas. Luego, como quinta intervención en el Pleno, participó la asambleísta por loja Lucía Plasencia. Ella afirmó que las poblaciones de la frontera son víctimas del contrabando, propone la ratificación o propuso, mejor dicho, la ratificación en determinados artículos relacionados con las sanciones, observando el marco de mínima intervención penal. El asambleísta Juan Cristóbal Lloret, representante de Azuay, él dijo que con el control eficiente del contrabando se fortalece el comercio formal, ganan los comerciantes, las empresas y el Estado por la recaudación tributaria. Sobre el veto, sostuvo que la comisión había realizado un buen trabajo y que los allanamientos que sugería la comisión mejoran la redacción del proyecto de ley. Es fundamental un comité interinstitucional para combatir el contrabando, ya que en la práctica los esfuerzos de las instituciones no se encuentran articulados y por lo tanto no se obtienen los resultados esperados respecto a la lucha contra este ilícito. Es una ley positiva construida con diversos sectores productivos. También fue lo que destacó en su intervención el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Luego de él intervino y finalmente fue la última intervención la del asambleísta Patricio Cervantes, representante de Inbabura. Él dijo que el contrabando trae consigo otros delitos, otros temas como la inseguridad, ya que se encuentran bandas delictivas quienes participan para cometer este ilícito. Dijo que el contrabando también afecta al empleo que puede generar la industria y puso como ejemplo lo que sucede con la industria textil en su provincia. Él reflexionó sobre que si es más efectiva la sanción administrativa o la penal. Eso fue lo que se dijo a lo largo del debate desarrollado esta mañana y tarde ya aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Avanza este registro 133 asambleístas presentes hasta el momento de un total de 137, cuatro de las ausencias. Registro necesario previo a dar paso a la votación de esta moción de reconsideración que ha solicitado el asambleísta Alejandro Jaramillo respecto de los resultados de la votación de la moción número 2. La votación de la moción número 2 tuvo que ver con el bloque de ratificación de los artículos 5, 7, 8, 10 y 12 que reforman el Código Orgánico Integral Penal 13, 14, 15, 19 que reforman el Código de la Producción 22, 23, 24 que reforman la Ley Orgánica de Prevención del Delito de Lavado de Activos 26 que reforman la Ley de Comercio Electrónico y Disposiciones Transitorias de la 1 a la 10. Recordamos los resultados de esa votación 89 fueron los votos afirmativos hubo un voto negativo no hubo votos en blanco 45 fueron las abstenciones se requería una mayoría calificada estos son 91 votos el asambleísta Alejandro Jaramillo ha solicitado la reconsideración de esa votación de la moción número 2 y es por ello que procede un nuevo registro por parte de los asambleístas 133 al momento cuando se dio paso a la votación de esta moción número 2 fueron 135 los asambleístas que se registraron para el efecto hasta esta hora 133 son los legisladores presentes participando para esta votación respecto de la moción de reconsideración reiteramos hay legisladores que se encuentran presentes de manera física aquí al interior del salón del pleno Nela Martínez y hay otro número importante de asambleístas que se encuentran conectados vía telemática nos encontramos en la continuación de esta sesión del pleno número 713 bajo modalidad semipresencial ustedes amigos nos sintonizan a través de la señal de medios legislativos televisión legislativa del Ecuador la radio de la asamblea nacional nos siguen también por internet a través de nuestras redes sociales de los medios legislativos y de la asamblea nacional del Ecuador tanto por twitter cuanto por facebook live por la página web oficial de la asamblea nacional del ecuador www.asambleanacional.gov.es continuación de la sesión del pleno número 713 bajo modalidad semipresencial una sesión que se retomó esta mañana decíamos alrededor de las 10 horas con 30 minutos allí estuvieron presentes o al menos registrados 124 legisladores y esta es una sesión que inició formalmente el día de ayer este día jueves 1 de julio hubo una solicitud de cambio en el orden del día que había sido planteada no alcanzó los votos suficientes para incorporar el tema que se planteaba en la agenda de esta sesión con lo cual la convocatoria no quedó modificada se mantuvo con los tres puntos iniciales la entonación del himno nacional de la república del ecuador el pleno de la asamblea nacional asimismo debatió sobre el informe que había remitido la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de fecha 29 de junio de 2021 relativo a la recomendación este fue un informe no vinculante relativo a la recomendación del archivo del juicio político en contra del ex ministro de energía René Ortiz y el siguiente y último punto precisamente tenía que ver con el trámite de la objeción parcial del presidente de la república el proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico esto sobre la base del informe no vinculante que preparó la comisión de justicia y estructura del estado es precisamente en este punto en el que nos encontramos cuando ya se ha dado paso a la votación de las mociones por los bloques de un lado el allanamiento de otro lado la ratificación y así también otro grupo por la ratificación pero de dos textos puntuales de dos artículos puntuales que constituían nudos críticos dentro del análisis de este proyecto de reforma se ha solicitado ahora la reconsideración de la votación de la moción número dos que tiene que ver con el bloque de ratificaciones de varios artículos así que vamos a esperar los resultados se lleva adelante este proceso de registro que también es un paso necesario y siempre lo indicamos así previo a cada votación primero los asambleístas deben llevar adelante el registro para poder participar en la misma indicaciones que se dan desde la presidencia de la asamblea en cumplimiento de su disposición señora presidenta me permite informar que contamos con 133 asambleístas registrados en la presente sesión se pone a consideración del pleno de la asamblea nacional la moción de reconsideración respecto de la votación de la moción número dos constante en el memorando número ANSJE dos mil veintiuno cero cero ochenta y nueve M solicitada por el asambleísta Alejandro Jaramillo señoras y señores asambleístas por favor consignar su voto allí la indicación desde la secretaría general 133 asambleístas participarán en esta votación es decir ellos van a decidir si dar paso o no a una reconsideración de la votación si la mayoría de votos son afirmativos esto significa que nuevamente se va a someter a votación la moción número dos si la mayoría de votos son negativos o si los positivos no alcanzan el número requerido el resultado quedaría tal cual se dio en la respectiva votación esto significa que esta moción quedaría con los siguientes votos ochenta y nueve votos afirmativos veint cuarenta y cinco abstenciones un voto en contra y cero blancos continúa bueno comienza recién este proceso de votación todavía falta un número importante la mayoría de asambleístas por consignar su voto hasta el momento existen cuarenta votos afirmativos dieciocho votos dieciséis dieciocho dieciocho votos en contra no existen votos en blanco pero sí abstenciones una abstención se registra hasta el momento llevamos a ustedes la continuación de la sesión setecientos trece del pleno de la asamblea nacional que se realiza este viernes dos de julio en modalidad semipresencial en este momento el pleno de la asamblea nacional lo que resuelve es un pedido de reconsideración que fue presentado por el asambleísta alejandro jaramillo quien pidió que se reconsidere la votación de la moción número dos esta moción número dos decía lo siguiente que se tome votación para aprobar la ratificación a los textos de los siguientes artículos del proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y combate al comercio ilícito fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico aprobado por el pleno de la asamblea nacional artículos número cinco siete ocho diez y doce que reforma al código orgánico integral penal trece catorce quince y diecinueve que reforma al código orgánico de la producción comercio e inversiones veintidós veintitrés y veinticuatro que reforma a la ley orgánica de prevención detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos veintiséis que reforma a la ley de comercio electrónico y las disposiciones transitorias de la uno a la diez y la mayoría de asambleístas deciden dar paso a la reconsideración nuevamente se sometería a votación justamente la moción presentada que ya dimos lectura para ustedes son sesenta y seis ya los votos afirmativos Belkis hasta el momento si ciento treinta y tres asambleístas registrados para esta votación sesenta y siete ya votos afirmativos hay treinta y un votos negativos cero votos en blanco dos son las abstenciones el pleno de la asamblea nacional somete a votación la moción para la reconsideración de los resultados de la votación de la moción número dos en donde justamente se puso en consideración del pleno de la asamblea nacional el bloque de ratificaciones de varios artículos sesenta y nueve ya son los votos afirmativos se requieren setenta con setenta votos se daría paso a la reconsideración con este resultado ya podemos advertir de manera preliminar que se ha superado el número de setenta ya son setenta y un votos positivos treinta y cuatro negativos cero votos en blanco y dos las abstenciones faltan todavía varios votos por consignarse hasta conocer la proclamación oficial de los resultados de este proceso continuación de la sesión del pleno setecientos trece bajo modalidad semipresencial así es Belki son las catorce horas con diecisiete minutos una hora menos en la región insular como siempre agradecer a usted que esté en sintonía de los medios legislativos medios por los cuales se informa de todo el acontecer de la asamblea nacional de todo el trabajo que lleva adelante la asamblea nacional restan todavía algunos asambleístas por consignar su voto aproximadamente asambleístas mientras que el número de votos afirmativos ya subió a setenta y siete los votos en contra cuarenta y dos abstenciones un número que va variando y como ya lo señalaba Belkis al alcanzar el número de votos afirmativos necesarios ya podemos advertir que se da paso a la reconsideración y por lo tanto se someterá nuevamente a votación la moción número dos que ya dábamos la respectiva lectura y que se refiere a un bloque de artículos sobre los cuales la comisión de justicia decidió recomendar a la asamblea nacional la ratificación esto significa que queden tal cual fueron aprobados por el pleno de la asamblea nacional cuando se trató se tramitó este proyecto de ley lo que trata en este momento la asamblea nacional es el informe sobre la objeción parcial del presidente de la república al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y combate al comercio ilícito fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio que en el debate tuvo la participación de siete asambleístas contamos en este número también al asambleísta ponente del respectivo informe no vinculante que fue el asambleísta Alejandro Jaramillo quien ha solicitado la reconsideración a su vez de la votación de esta moción la reconsideración y alcance el apoyo de los de ochenta y tres asambleístas cuarenta y tres asambleístas han manifestado en contra no existen votos en blanco pero sí abstenciones que hasta el momento son dos recordemos lo que se encuentra en la ley orgánica de la función legislativa referente a la reconsideración que es lo que se establece que es la reconsideración cualquier asambleísta esto está en el artículo ciento cuarenta y cinco de la ley orgánica de la función legislativa cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado por el pleno de la asamblea nacional el consejo de administración legislativa o por las comisiones especializadas en la misma o en la siguiente sesión la reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del pleno de la asamblea nacional del consejo de administración legislativa o de las comisiones especializadas no podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado hasta allí lo que dice el artículo ciento cuarenta y cinco referente a la reconsideración restan todavía faltan todavía cuatro asambleístas por consignar su voto para que podamos conocer los resultados que se promulguen desde secretaría general continuación de la sesión setecientos trece del pleno de la asamblea nacional bajo modalidad semipresencial que lleva que llevamos a ustedes los medios legislativos cuatro votos faltan por consignarse cuatro votos apenas ochenta y tres son los votos positivos cuarenta y cuatro son los votos negativos no hay votos en blanco dos son las abstenciones de un total de ciento treinta y tres asambleístas que se registraron para esta votación respecto de la moción de reconsideración solicitada por el asambleísta Alejandro Jaramillo estamos en espera de que concluya ya este proceso hasta conocer ya resultados definitivos desde la secretaría general dos votos nada más quedan por consignarse dos son las abstenciones ochenta y cinco son los votos de respaldo para la reconsideración de la votación de la moción número dos relativa al bloque de ratificaciones así es 133 asambleístas participan en esta votación este número de votos afirmativos se mantiene y asimismo también el voto que faltan aún por consignarse para que ya se cierre la respectiva votación son las catorce horas con veintiún minutos una hora menos en la región insular lo que en este momento se somete a votación en el pleno la decisión del pleno es un pedido de reconsideración me permite informar señora presidenta que contamos con ochenta y cinco votos afirmativos cuarenta y cuatro votos negativos cero votos en blanco cuatro abstenciones por tanto ha sido aprobada la moción de reconsideración respecto de la votación de la moción dos constante en el memorando número ANSJE dos mil veintiuno cero cero ochenta y nueve M presentado por el asambleísta Alejandro Jaramillo tome la moción de la indicaciones de la señora presidenta de la asamblea nacional Guadalupe Llori una vez que se ha dado paso a la moción de reconsideración con ochenta y cinco votos positivos entendemos que se procedería a tomar nuevamente votación vamos a escuchar nuevamente al asambleísta Alejandro Jaramillo por favor le solicito que se vuelva a tomar y a correr votación de la moción número dos planteada en su contenido de todo el trabajo realizado por la comisión especializada permanente de justicia y estructura y estructura del estado y por qué le digo esto porque ha sido un trabajo consensuado con todo el equipo técnico y ha sido un trabajo realizado también con todos los asesores de las diferentes bancadas gracias señora presidenta escuchábamos escuchábamos allí al asambleísta Alejandro Jaramillo presidente de la comisión de justicia y estructura del estado y ponente del informe ha solicitado que nuevamente se tome votación de la moción número dos por la ratificación de los artículos cinco siete ocho diez y doce que reforman el código orgánico integral penal trece catorce quince diecinueve que reforman el código de la producción veintidós veintitrés veinticuatro que reforman la ley orgánica de prevención del delito de lavado de activos veintiséis que reforma la ley de comercio electrónico y las disposiciones transitorias de la uno a la diez el asambleísta Alejandro Jaramillo en esta corta y última intervención ha manifestado que esto es fruto de un trabajo consensuado con los equipos con el equipo técnico de la comisión y en este sentido ha solicitado que se sometan nuevamente a votación la moción número dos por el bloque de ratificación de los artículos antes citados esto toda vez que luego de plantear una moción de reconsideración precisamente de una votación anterior de esta moción número dos hubo los votos necesarios para reconsiderar aquellos resultados y es por ello que procede un nuevo registro por parte de los asambleístas para la reconsideración se registraron un total de ciento treinta y tres legisladores vamos a ver si se mantiene este número o si varía en todo caso es necesario nuevamente verificar el quórum saber el número exacto de asambleístas que se encuentran participando en este momento en esta sesión del pleno setecientos trece para de inmediato tomar nuevamente votación respecto de la moción número dos ciento seis asambleístas se registran hasta este momento treinta y una son las ausencias vamos a dar lectura a la parte del análisis que realiza la comisión de justicia respecto a algunos de estos artículos que comprenden el bloque de las ratificaciones uno de esos artículos es el artículo número doce vamos a justamente indicar cuál es la reflexión que ha realizado la comisión de justicia la presidencia de la república objeta la sustitución de la disposición general cuarta del coí porque considera que vuelve equivalentes las multas por infracciones contra la administración adonera que no alcanzan el umbral para ser consideradas como delitos con aquellas que sí lo alcanzan agrega que si se elimina la distinción de multas entre la contravención administrativa y la infracción penal se estaría creando incentivos para que infractores inescrupulosos influyan se refiere a la administración adonera para que sean denunciados penalmente porque considera que la acción penal tarda años en sancionarlos el razonamiento esgrimido por la presidencia de la república es inexacto porque la sustitución de la disposición general cuarta del coib lo único que legisla es la imposición de multas para aquellas contravenciones contra la administración adonera igual a las sanciones pecuniarias que corresponderían en los tipos de delitos aduaneros como también es inexacto que el infractor pretenda influir en la administración aduanera para que los denuncien para que los que denuncien penalmente en vez de ser sancionados con multas por infracciones contra la administración aduanera por lo que es criterio de esta comisión que se mantenga la redacción de la disposición general cuarta aprobada por la asamblea nacional por estas consideraciones la comisión resuelve recomendar al pleno de la asamblea nacional ratificarse en el texto del artículo 12 que sustituye la disposición general cuarta del código orgánico integral penal del proyecto de ley y aprobar el siguiente texto artículo 12 sustituyase la disposición general cuarta por la siguiente cuarta en lo referente a infracciones contra la administración aduanera cuando el valor de las mercancías no exceda de los montos previstos para que se configure el tipo penal no constituye delito y serán sancionada como contravención administrativa por la autoridad aduanera con la máxima multa establecida para cada delito y la adjudicación destrucción o subasta de la mercancía objeto del comiso administrativo respecto a las infracciones contra la administración aduanera que se realicen en forma fraccionada en diferentes actos mismos que aisladamente serían considerados infracciones administrativas la autoridad aduanera pondrá en conocimiento de la fiscalía la reincidencia del infractor siempre que exista unidad objetiva y subjetiva dentro de los 12 meses anteriores al último acto sin perjuicio de las sanciones administrativas que se hayan aplicado a la persona natural o jurídica en la verificación de los casos aislados en caso de que se determine la responsabilidad de personas jurídicas se les impondrá concurrentemente las sanciones previstas en este artículo que sean pertinentes excepto la pena de disolución y liquidación allí dábamos lectura al informe no vinculante realizado por la comisión de justicia respecto al análisis a la objeción del artículo 12 del presidente de la república que es parte de este bloque de artículos que se que se someterá a votación para que el pleno de la asamblea nacional decida si se ratifica o no en los mismos son 125 ya los asambleístas que se han registrado existen 12 ausencias por el momento también forma parte de este bloque por la ratificación el artículo 13 que reforma el código de la producción vamos a revisar justamente el análisis que hace la comisión respecto de las reformas al código orgánico de la producción comercio e inversiones análisis de la objeción parcial al artículo 13 del presidente de la república se precisa que el presidente objeta el artículo 13 de la ley aprobada por la asamblea nacional que sustituye en el libro quinto título tercero el capítulo 2 de los delitos aduaneros los artículos del 177 al 188 por considerar que estas disposiciones buscan modificar severamente la institucionalidad aduanera creando un comité interinstitucional al que se le atribuyen competencias que en su mayoría corresponden a la cenae agrega que la creación del comité interinstitucional duplicaría competencias que ya las tienen las instituciones que conformarían al aludido comité lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 52 del código orgánico administrativo y que tales competencias y atribuciones les corresponde entre otras a la función judicial y de política exterior que corresponde a la función ejecutiva una de las principales implicaciones que tiene el comercio ilícito es la económica en el sentido de que las actividades que se realizan de forma ilegal erosionan el mercado generan competencia desleal y desmotivan la producción esto implica pérdidas en el sector comercial y productivo del país pero también en el estado pues estas actividades lógicamente no pagan ningún tipo de impuesto esto es lo que recoge el informe de la comisión se debe considerar que a lo largo de la cadena productiva se realizan varios hechos generadores de ingresos tributarios por ejemplo la importación del producto genera ingresos por el cobro del IVA además del pago por derechos arancelarios al igual que la comercialización dentro del territorio genera el cobro del IVA doméstico por aparte sectores específicos generan sus propios ingresos tributarios como es el impuesto sobre bebidas tabacos derivados del petróleo artículos suntuosos entre otros estas prácticas a su vez reducen en gran manera la recaudación tributaria a partir de la cual se puede financiar el gasto público que requiere para atender sus obligaciones fundamentales tales como garantizar el derecho a la salud educación seguridad justicia e infraestructura estas consideraciones deben tomarse en cuenta para una estimación del efecto del contrabando y la defraudación aduanera en los ingresos fiscales las distintas variaciones a través de las cuales ocurren estas actividades dificultan sobremanera hacer una medición certera del volumen o el valor de las mercancías que ingresan al país de forma irregular esta situación impide que se conozca con exactitud el efecto que el contrabando y la defraudación aduanera genera en el consumo la producción y la recaudación tributaria en un periodo de tiempo determinado por lo que es necesario la formulación de políticas públicas efectivas que contribuyan a la disminución de las prácticas ilegales por lo que el estado requiere de datos y cifras que muestren el problema entre los objetivos de la ley contenidos en el articulado es contar con una herramienta de medición de comercio ilícito tales como medir la incidencia y el porcentaje de productos ilícitos que se comercializan en el ecuador permitir el análisis de tendencias en el tiempo y su desarrollo impedir la evasión tributaria combatir el contrabando entre otros que se encuentra desarrollados en el artículo 13 en el que se sustituye en el libro quinto título tercero el capítulo 2 de los delitos aduaneros artículos del 177 al 188 aprobada por la asamblea nacional al otorgarle al comité interinstitucional las atribuciones y competencias necesarias que permitan definir una política de estado para combatir el comercio ilícito en todas sus formas implementar formular coordinar acciones en la consecución y protección del comercio producción e inversiones en el ecuador bajo esta línea de razonamiento es criterio de la comisión de justicia y estructura del estado que se mantenga el artículo 13 de la ley aprobada por la asamblea nacional que sustituye en el libro quinto título tercero el capítulo 2 de los delitos aduaneros los artículos del 177 al 188 del código orgánico de la producción comercio e inversiones COPSI por estas consideraciones la comisión resuelve recomendar al pleno de la asamblea nacional ratificarse justamente en el texto del artículo 13 así es y el artículo 13 dice sustituyase en el libro quinto título 3 el capítulo 2 de los delitos aduaneros los artículos del 177 al 188 por lo siguiente artículo 177 comité interinstitucional para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito créase el comité interinstitucional para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito mismo que asumirá la construcción y emisión de la política de estado para luchar contra el comercio ilícito así también le corresponde la coordinación articulación control fiscalización sistematización y consolidación de los resultados obtenidos para la implementación y ejecución de las acciones llevadas a cabo por las distintas instituciones del estado en el ámbito de sus competencias en relación con el objetivo de creación del presente comité el comité contará con comisiones técnicas para la ejecución de operativos y acciones concretas que deban efectuarse para contrarrestar el comercio ilícito en función de sus competencias y el grado de especialización el comité estará integrado por los siguientes miembros permanentes quienes sólo podrán delegar su participación en el segundo nivel jerárquico de la respectiva entidad a entes de rectoría gestión y coordinación técnica el ente rector de aduana quien lo presidirá el comité contará con un secretario técnico mismo que será un funcionario aduanero designado por parte del presidente del comité b entes auxiliares de apoyo y ejecución la fiscalía general del estado o quien haga sus veces la unidad de análisis financiero y económico o quien haga sus veces el ente rector en materia de derechos intelectuales el ente rector de la seguridad ciudadana protección interna y orden público el ente rector a cargo de la administración de las fuerzas armadas ya sea en este momento se somete a votación con la presencia de 132 asambleístas se pone a consideración del pleno de la asamblea nacional la moción número 2 sobre aprobar la ratificación de la objeción parcial del presidente de la república el proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico referente a los artículos 5, 7, 8, 10, 12 del código orgánico integral penal 13, 14, 15, 19 del código de la producción comercio e inversiones 22, 23, 24 de la ley orgánica de prevención detección y erradicación del delito de lavado de activos y el financiamiento de delitos y 26 de la ley de comercio electrónico así como las disposiciones transitorias de la primera a la décima contenidas en el memorando número ANCJEE 2021 0089M de 2 de julio de 2021 señores y señores asambleístas por favor consignar su voto ya lo había ya lo había manifestado o comentado nuestra compañera Diana Bermeo 132 asambleístas se registraron para esta votación se vuelve a someter a votación la moción número 2 con el bloque de las ratificaciones 132 asambleístas registrados 4 las opciones del voto positivo el voto negativo el voto en blanco la abstención de estas 4 opciones se hace uso de 2 del voto positivo que ya asciende a 44 y 12 son las abstenciones de acuerdo a lo que referíamos hace algunos minutos la ley orgánica de la función legislativa da cuenta que para ratificar el proyecto inicialmente aprobado en todo o en parte se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los miembros de la asamblea nacional estos son 91 votos vamos hasta este momento y según se puede visualizar del sistema de curul electrónica 54 votos afirmativos así es son 56 los votos afirmativos 0 votos en contra 0 votos en blanco y las abstenciones suman ya 22 recordemos que se solicitó una reconsideración de la votación reconsideración que alcanzó los votos favorables necesarios para que se pueda proceder dar paso a la misma y en este momento por supuesto se lleva adelante esta nueva votación de la moción número 2 que es lo que pasó en la primera votación que hubo sobre esta moción allí participaron 135 asambleístas 89 fueron los votos afirmativos 45 las abstenciones un voto en contra 0 votos en blanco eso fue lo que sucedió en la primera votación sin embargo es una votación que ya no queda en firme ya que el resultado oficial será el que en este momento se dé son las 14 horas con 38 minutos una hora menos en la región insular como ya también indicábamos a ustedes ratificarse significa que los textos el texto que fue aprobado por la asamblea nacional referente a estos artículos se quede tal cual fue así aprobado por la asamblea nacional y no se acogería de esta manera las observaciones presentadas por el presidente de la república en la objeción parcial que realizó eso es lo que significa ratificarse es mantenerse en la decisión tomada por la asamblea nacional mientras que el allanamiento que también como lo hemos explicado allanarse significa aceptar las observaciones del presidente de la república este es por así decirlo como el último paso que existe en el tratamiento de un proyecto de ley luego de este pronunciamiento luego que el pleno de la asamblea trate una objeción parcial el texto queda listo ya para ser publicado en el registro oficial y convertirse de esa forma en una nueva normativa de la república setenta y un votos afirmativos cero votos en contra cero votos en blanco y son treinta y nueve ya las abstenciones quienes siguen esta transmisión por la señal de tbl televisión legislativa y también por redes sociales pueden observar cómo se va consignando cada uno de los votos ya que el voto afirmativo usted lo identifica en sus pantallas con el color verde el voto en contra con el color rojo el voto en blanco con el color del mismo nombre y las abstenciones con el color azul mientras que esos colores turquesas usted puede alcanzar a ver son de aquellos asambleístas que aún no consignan su voto pero se encuentran registrados para participar en este proceso ciento treinta y dos asambleístas registrados así es setenta y cuatro votos afirmativos ya cero votos negativos cero votos en blanco cuarenta las abstenciones y restan todavía por consignarse diecisiete cuento yo Belkis ajá diecisiete votos pero creo que ya hubo un abstención así es así es en todo caso insistimos se requiere de una mayoría calificada noventa y un votos setenta y siete son hasta el momento los votos de respaldo no hay votos en blanco no hay votos negativos cuarenta son las abstenciones el pleno de la asamblea nacional ya hay un voto negativo el pleno de la asamblea nacional somete a votación nuevamente la moción número dos que tiene que ver con el bloque de ratificación en varios textos inicialmente aprobados por el pleno de la asamblea nacional ochenta y un votos positivos ya recordemos que fueron tres las mociones planteadas por el asambleísta Alejandro Jaramillo presidente de la comisión de justicia y estructura del estado que fue la mesa legislativa que tuvo a su cargo el tramitar la objeción parcial presentada por el presidente a este proyecto de ley una primera moción que correspondía a aquellos artículos en los cuales se sugería el allanamiento y que recibió respaldo de la mayoría de los asambleístas y por lo tanto se aprobó este allanamiento un segundo bloque para votar aquellos artículos que se sugería o se sugiere mejor dicho en este momento la ratificación y una tercera moción en la cual también se establecieron artículos en los cuales se sugería la ratificación pero que eran considerados como temas nudos críticos y por ello se estableció en tres el bloque fueron tres las votaciones que se sometieron respecto a este proyecto este informe no vinculante de la objeción parcial presentada por el presidente de la república a este proyecto de ley un proyecto de ley que a su vez modifica establece reformas a varios cuerpos normativos entre estos el COIP es uno de ellos ya que el objetivo de la norma en sí es poder a través de estas reformas reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico ya solamente faltan cuatro o cinco cinco asambleístas por consignar su voto son ochenta y cuatro los votos afirmativos un voto en contra cuarenta y dos las abstenciones una vez se termine ya con el registro de los votos desde secretaría general se debe informar los resultados oficiales se mantiene en cinco el número de votos pendientes de consignación ciento treinta y dos asambleístas se registraron para esta votación ochenta y cinco ya son los votos de respaldo hay un voto negativo cuarenta y dos son las abstenciones ya se reduce a tres el número de votos que faltan por registrarse hasta conocer ya los resultados oficiales definitivos desde la secretaría general si es que no existe otra indicación desde la presidencia de la asamblea nacional o alguna solicitud de palabra por parte de los asambleístas esta sesión del pleno luego de este proceso de votación quedaría eventualmente clausurada toda vez que la agenda ya quedaría agotada como dice Diana Bermeo dos votos faltan por consignarse se requerían insistimos noventa y un votos para que el pleno de la asamblea nacional se pudiera ratificar en los textos inicialmente aprobados respecto de estos artículos que reforman varios cuerpos legales el código orgánico integral penal el código de la producción por citar apenas un par de estas normas así es ya creo que se completó la votación así lo vamos a escuchar me permite informar señora presidenta que contamos con 87 votos afirmativos un voto negativo cero votos en blanco 44 abstenciones por tanto no ha sido aprobada la moción número 2 referente a la ratificación de la objeción parcial del presidente de la república el proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico tratados todos los puntos del orden del día cabalidad y al no tener que más tratar en la presente sesión doy por clausurada la misma se toma nota señora presidenta siendo las 14 horas con 45 se clausura la sesión una buena tarde para las y los señores asambleístas y lo dicho una vez que se han agotado ya todos los temas de la agenda la señora